Música Bien amigos de Emprendedores TV, estamos ya con el ingeniero Aurelio Ochoa, expresidente de Perú Petro y está hoy con nosotros justamente para comentarnos acerca de este tema, este tema de una ventanilla única para aprobar los estudios de impacto ambiental y algún momento cuando hablamos, yo tengo un programa en Radio Nacional y él en ese entonces nos alertaba sobre la necesidad de una ventanilla única, de todas las ventajas, que eso significaba porque veíamos muchos retrasos también en cuanto a la aprobación de los estudios de impacto ambiental. ¿Esto qué significa, ingeniero Ochoa, bienvenidos? Es poco el padre de la criatura. No tanto, pero por lo menos el tío o uno de los padres. Florinda, muy buenos días a sus órdenes. ¿Cómo está? Con mayor gusto de absorber esta pregunta. Bueno, en primer lugar, me parece que todos, en los países modernos en general, siempre hay una ventanilla única, de tal manera que los inversionistas no tengan que rogar a la serie de burócratas dorados, en este caso para hacer su serie de gestiones. Entonces, a veces hasta lloran y eso no debiera ser. Y creo que quizá con esta entidad podría eso lograr siempre y cuando se ha condicionado a que se la fortalezca y no resulte ser otra OEFA como la que, digamos, en su momento fue creada. Para decirlo en términos simples, a ver, esta entidad... Servicio Nacional de Certificación Ambiental. ¿A qué debe ocuparse? Porque también se cree hay un consejo que tiene que ver con los ministros, cinco ministros, ¿no? No, eso es más que todo como una especie de consejo directivo, pero en realidad no va a ser, digamos, como no lo es, por ejemplo, en los INERMIN, no es el presidente de los INERMIN o el consejo directivo el que tenga que aprobar, pues, los ITFs, ¿no?, o las autorizaciones de los INER, ¿no? ¿Cierto? O sea, son ya, digamos, la parte administrativa, la que veo, la parte operativa. Y eso es algo parecido a lo que... Cuéntanos un poco, ¿cuál va a ser el procedimiento? Este, digamos, Centro de Certificación Ambiental, o sea, Servicio Nacional de Certificación Ambiental, se nace. Este lo que va a emprender es... Todos los grandes proyectos, todos los grandes proyectos, va a ver la parte ambiental, va, digamos, a probarlos, y hacen otras palabras. Bueno, pero allí está algo mediatizado. Primero, eso es lo que se va, digamos, a hacer. Y va a ser una especie de ventanilla única para los grandes proyectos. La pregunta sería, ¿y qué va a pasar con los proyectos medianos y pequeños? Y para ser considerado un proyecto grande, ¿qué variable fue ahí? Eso todavía no ha sido aclarado. ¿No se ha determinado? No se ha determinado. Pero, por ejemplo, se supone que si hablamos en el caso de hidrocarburos, pues de una, digamos, de un ducto, de un gran ducto, el gasoducto andino, pongamos, ¿no? Por ejemplo. Una cosa como esa, o veamos una hidroeléctrica, ¿no es cierto?, en el caso energético. Entonces, cosas como esa, es un gran proyecto. ¿Y qué es uno mediano? ¿Cómo? ¿Qué cosa, cuál va a ser la...? Entonces, la función de ellos justamente va a ser la que hoy día... No, perdón, ese es uno grande. ¿Y el mediano? Ahora, el mediano, y ahí viene, digamos, cuál va a ser el envergaduro, eso no ha sido aclarado todavía. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, ¿qué va a ser con relación a la importancia respecto a lo que va a producir, por ejemplo, en generación eléctrica, una pequeña hidroeléctrica, por ejemplo, será, digamos, vista por el Ministerio nuevamente de Energía y Minas? Entonces, ahí viene, ¿a partir de qué, no es cierto?, qué potencia de esa, o qué potencia, o qué carga de transporte, el ducto, en fin, eso falta definir. En el reglamento, se supone. Falta definir, efectivamente, el reglamento, ¿no? De tal manera que vaya a estratificar, en este caso, cada una de esas tres instancias. Ahora, lo que preocupa es, y algo que declaró el Ministerio de Energía y Minas, o el Ministro de Energía y Minas en su momento, fue, hemos llegado a una solución intermedia. Por favor, acá no se negocian, acá simplemente cuando, digamos, cuando hay un gobierno, pues se ordena, simplemente se dice, esto será así, no es de que, digamos, vamos a negociar entre ministerios. O sea, porque, ¿qué pasa hay detrás ahí? No sé, no le podría decir que habrá. No, pero le digo, a mí me genera suspicacia esto, porque, digo, entonces, habrá algunos proyectos que sí deben ir por acá, otros proyectos que mejor los veo yo. ¿Y por qué los veo yo? ¿Por qué no los ve la institución? Eso no puede ser, porque si va a ser ventanilla única, es ventanilla única para todo. Entonces, lo que más bien hay que es fortalecer, con todos los elementos que tienen los ministerios, los diversos ministerios, no es cierto, trasladarlos a este SENACE. Porque de lo contrario, como le señalaba, podríamos caer en lo mismo que ha caído la OEFA, que desarmaron un santo que era Ocinermín para armar otro santo que está hasta hoy día desvestido, que es la OEFA, ¿no? Sin plata, sin personal. Sin nada, y lógicamente, pues, las empresas, en cuanto a la fiscalización ambiental, y justo recordemos que lo que va a fiscalizar, lo que haya aprobado la SENACE o el SENACE, ¿no es cierto? Será siempre, pues, el caso de la OEFA, y la OEFA ya sabemos que está hasta este momento todavía, pues, en plena evolución. En cambio, cuando ya estuvo evolucionado, podríamos decir armado, ¿no es cierto?, del caso de los Sinermín, en el aspecto ambiental minero específicamente, pues, simplemente lo han desarmado. Entonces, en este otro caso, es algo que me preocupa porque al final podría estarse interpretando como un buen organismo, una buena intención, definitivamente, porque al final fue creado con esa finalidad. O sea, originalmente, el Ministerio del Ambiente debía haber centralizado todo lo que es la aprobación de los estudios de impacto ambiental y no tener lo que tienen hoy día los ministerios, entre los cuales Energía y Minas, que demoran dos años o más a aprobar un estudio de impacto ambiental. Pero ahora van a continuar con ello, porque al final, la mayor parte de los proyectos son medianos a pequeños. Entonces, por ejemplo, imagínese lo que va a continuar con Energía y Minas, ¿no es cierto?, que ya tiene, pues, como les señalaba, estudio de impacto ambiental por aprobar dos o más años. Y eso, por ejemplo, retrasa las inversiones. Y ese es el aburrimiento, digamos, por parte de muchos inversionistas que se han ido del país, inclusive en el caso de lotes petroleros. Se aburrieron, digamos, del Perú por estos trámites pesados, burocráticos, ¿no es cierto?, que se retiraron del país. Entonces, si bien es cierto, la intención es muy buena, la creación de este organismo, el SENACE, lo que habría que hacer más bien es fortificarlo, fortalecerlo. ¿Por qué razón? Porque si intermediamente, en acuerdos, en este caso, del Consejo de Ministros, para ver, oye, tú vas a tomar esto, yo lo otro, o sea, como se ha señalado públicamente por parte de los ministros respectivos, ¿qué cosa? Hemos llegado a una solución intermedia. ¿Solución intermedia? Allí no puede haber soluciones intermedias. Así es. Porque lo intermedio es, yo te doy esto, tú me das esto. Eso no puede ser. O sea, simplemente se ordena. Una transacción. Claro, no puede haber ese tipo de transacciones. Lógicamente son transacciones benébulas, ¿no es cierto?, pero al final llegan a ser transacciones. Y eso no puede ser. O sea, digamos, tiene que centralizarse en lo que es la ventanilla única. Claro, porque se supone que para todos pasan, la ley es igual para todos, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo va a ser un poco? Y el problema es cómo se va a delimitar, en este caso, esas funciones. Por ejemplo, vendrá en el reglamento, pero eso va a confundir más y podría retrasar, podría retrasar. Y esa es seguramente la preocupación de los empresarios. Pero si esto, por ejemplo, se corrige y al final, digamos, llega a ser centralizándose en el Ministerio del Ambiente y más bien fortalecerlo al Ministerio del Ambiente para que cumpla a través del SENACE esta función, yo pienso que sí estaríamos yendo al objetivo principal, la ventanilla única de tal manera que no tengamos ese vía cruce por parte de los empresarios esperando, que no solamente en Energíminas, sino en casi todos los ministerios. Lo que son aprobaciones, y usted lo ha señalado en el caso de vivienda, por ejemplo, en una construcción, fíjese cuánto se demorarán para un edificio. ¿Quién va a pasar por los proyectos de vivienda? No, no, esos proyectos son pequeños, entonces seguirán, por ejemplo, en vivienda, por decirle, ¿no? Eso falta que lo precisen. Claro, se va a precisar en el reglamento, un dilema, entonces a mí me parece que eso habría que revisar y seguramente, bueno, ahora con todas estas observaciones o críticas que se vienen haciendo, seguramente en el reglamento van a incorporar. Lo principal es que debe haber una ventanilla única, o sea, no puede ser que los diferentes actores, en este caso de la economía, tengan que estar, pues, suplicando a los diferentes funcionarios y evidentemente los funcionarios se queden reyesuelos, ¿no es cierto?, en su feudo, entonces lo que ocurre es que simplemente están disuadiendo a la inversión. Ahora, antes de irnos a la pausa, Ingeniero Ochoa, quiero saber, entonces, actualmente, o antes de la entrada en vigencia de esta norma, ¿cómo era el procedimiento?, ¿cuánto tiempo demoraba un estudio de impacto ambiental?, porque para tener, para hacer realidad el proyecto tienen que tener necesariamente primero su estudio de impacto ambiental. Definitivamente. ¿Cómo era el procedimiento? Bueno, el procedimiento era, en el caso, por ejemplo, de energía, y en todos los otros ministerios se presentaba la solicitud, lógicamente al ministerio y sus direcciones generales de asuntos ambientales, ya sea mineros, energéticos, de vivienda, en fin, de saneamiento, pues ellos son, todavía hasta el día de hoy, son los que aprueban ese tipo de estudio. ¿Cuánto se demora? En el caso de Energiminas, que es el que más conozco, se demoraban, se demoran todavía un poco más de dos años, algo que, por ejemplo, en cualquier otro país demora tres meses o dos meses, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? La consecuencia de ello es que justamente en la administración de Ochoa en Perú Petro, nosotros recurrimos hasta el propio presidente de la República en su momento y dijimos que esto no podía continuar, de lo contrario, sería disuasivo para la inversión. Y le dimos el ejemplo de Colombia, que el presidente Uribe, y eso se lo señalamos al presidente Ollanda, ¿no es cierto? El presidente Uribe llamó a todos sus ministros, cuando vio una situación parecida a la peruana, simplemente llamó a sus ministros y le dijo, señores, en seis meses quiero acá una ventanilla única, esto se resuelve sí o sí. Bueno, algo parecido se ha hecho acá. Entonces, con una resolución suprema promovida en este caso por Perú Petro, el presidente ordenó ese establecimiento de esa especie de comité de viceministros de todos los sectores involucrados en los asuntos ambientales y justamente dio como consecuencia resultados que hoy día se están traduciendo en este caso, en este famoso cenace, ¿no? Entonces, consecuencia de lo que habían acordado estos viceministros, ¿no es cierto?, que han estado con relación a esta resolución suprema que señalábamos, pues al final han acordado eso, crear esa ventanilla única pero a la vez mediatizada, como les señalaba, que de todas maneras se repartirían las funciones o continúan repartimiento, ¿no es cierto?, dependiendo de la magnitud de la inversión en los diferentes ministerios y los que sean de máxima, digamos, importancia o de magnitud pasaban, esos eran los únicos que pasaban al Ministerio del Ambiente, vale decir, al cenace. Eso, por ejemplo, me parece que tiene que corregir. Esa es más o menos la pequeña historia. Y solamente para cerrar ya esta primera parte, entonces, este tipo de procedimiento ahora, ¿cuánto va a tardar? Fíjese, ¿cuánto debería tardar? Lo que en ese momento conversamos con el presidente con el ejemplo de Colombia y le dije, fíjese, me dijo, ¿qué cosa es aceptable acá como plazo? Y justamente me preguntó, le dije, fíjese, que fluctúe máximo, le dije, entre dos y seis meses los más complejos. Ahora, esperemos que eso sea así, entre dos y seis meses. Pero no se establece esto. Bueno, en este momento, por ejemplo, pero tiene que establecerse, o sea, debiera establecerse y lo que hay que poner es todos los esfuerzos en este curso. En reglamento, debería haber. En reglamento, pero además hay que fortalecer a la entidad. O sea, como señalaba, no vaya a ser que hayamos construido un bonito, digamos, en el papel, un excelente organismo en el papel, pero que no va a funcionar si es que no le damos el apoyo correspondiente. De lo contrario, la verdad preferible es no seguir creando este tipo de organismos. Muy bien, hacemos una pausa breve para retornar. Quiero que nos comente acerca de los combustibles, si se vienen o no incrementos, porque también ya sacaron de él la banda de precios a los que quedaban. ¿No es cierto? Volvemos. ¡Gracias!